El entrenador está afinando detalles. ¿Podrán los sustitutos marcar la diferencia? Jugado en corto. El partido está parejo, pero ellos siguen atacando y buscan el gol. ¡Kichuta! ¡Entrarán dos jugadores! ¡Podrían cambiar las cosas! La tiene Alexander Arnold. ¡Oh, notable serie de pases! ¡Regatea hacia adelante! Quizá es hora de unas piernas frescas. Los jugadores del banquillo están calentando. ¡Arnold conduce el balón! Va a ser una doble sustitución. ¡Lateral en largo! Han vuelto a recuperar el balón. ¡Partido cerrado! ¡Alguno de los equipos se llevará la victoria! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡El cuero es para Jensen! ¡Mandai que entra! ¡Ay, gracias a Dios! ¡El partido se está calentando en este momento! ¡Reguilón! ¡Es este el momento! ¡El equipo luce muy relajado con el balón! ¡Que oliva! ¡Gambetea hacia adelante! ¡Es ahora! ¡Y no pudo ser! No completaron el escenario, pero regresarán más fuertes. Las uñas van creciendo sanas y solo cortas la parte enferma. Ahora puedo usar sandalia sin pintarme las uñas. UNESIA, reparador de uñas. Usar una crema para sensibilidad dental no implica renunciar a ningún beneficio. Yo recomiendo Sensodine Protección Completa. Además de aliviar la sensibilidad dental, tiene muchos otros beneficios. Y una acción de limpieza efectiva. Tenemos lo que necesitamos en una sola crema. Soy Laura Incapié y les contaré un fenómeno de violencia entre parejas que está dejando cada vez más víctimas en Colombia. Y no aceptar las relaciones anteriores de la pareja. Ese ánimo de territorialidad y exclusividad. Él no aceptaba que mi hermana tenía un pasado y que en ese pasado estaban sus dos hijos. En ese pasado estaba el papá de Lín. A mi hermano lo torturan dentro de esa casa. Lo asesinan de la peor forma, donde ni siquiera le dan la posibilidad de pelear. Un fenómeno de violencia intrafamiliar que los expertos describen como serios de mi pasado. Se creía el dueño de la vida de mi hermana. Séptimo día, ese domingo después de los informantes. Llegó el nuevo jabón rey para hacerte todo más fácil. Plaquea telis y ropa. Despercude en baños y pisos. Desmanche y limpia todo en toda. Así de fácil, como solo jabón rey puede hacerlo. La costumbre a que el dolor no se me quita en todo. Prueba un especialista. Prueba IbuFlash Migran. Sabemos que cuando aparece un dolor como la migraña, necesitas un medicamento especializado que te brinde un alivio completo. Necesitas IbuFlash Migran. ¿Qué gracias a esta fórmula con tres componentes de cápsula líquida? Elimina rápidamente los dolores de cabeza tan fuertes como la migraña. Así de rápido. IbuFlash Migran. Alivio potente para tu cabeza. IbuFlash. ¿Qué es la que sabe? NK. T-T-Q. Totalmente confiable. En menos de medio milímetro están las manchas de tu piel. Manchas de sol, de edad, de embarazo. Imagínate si pudieras hacer esto. Llegó Cicatricure Porcelana Pili Facial. Lo aplicas solo una vez por semana. Lo dejas actuar por 10 minutos y retiras. Este pili químico en casa reduce el color de tus manchas en solo 6 semanas. Comprobado. Con Cicatricure Porcelana Pili Facial. Dile adiós a las manchas. Cicatricure Expertos en regeneración de la piel. Enre, un exitoso empresario, quien el amor no ha tenido la misma suerte. No puedo ser feliz, Ferit. La muerte de Maral fue un golpe para todos. Para Melek, la muerte de su madre fue un momento traumático. Encontrará en Ikan algo más que la niñera de su hija. No tuve la oportunidad de agradecerte. Lo que hiciste por Melek significa mucho para mí. Lo que ellos no saben es que viven bajo el mismo techo con el enemigo. ¿No crees que es muy grave lo que hizo esa mujer? ¿Dejarás que permanezca aquí en Rey? No puedo, no puedo creer que no la decidiera. Aquí lo tenemos, los mejores de la división están preparados hoy y esperan mostrarles a este Dream Team de qué están hechos. Siéntense y relájense. Se habló mucho antes del partido sobre cómo se alinearán estos dos. Vamos a ver qué han elegido los técnicos. Están jugando con una formación 4-4-2. Ahora echemos un vistazo al equipo visitante. Y arrancamos con el partido de hoy. ¡Wow! Bien cronometrado. Intenta ganar metros Goulay y Díaz. Tiene el balón pegado al pie. ¡Oh! ¡Gran determinación! Como pueden ver, está muy húmedo ahí afuera. Esperemos que el terreno de juego no condicione el partido. ¡Oh! ¡Decisión fácil! ¡Es saque de portería! ¡Bien leído! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Gran regate! ¡Esto es medio gol! ¡Un pobre esfuerzo sale desviado! ¡Ese primer tiro pasó lejos del arco! ¡Tendrán que afinar la puntería! ¡Tendrán que afuera! ¡Intenta el pase largo! ¡Timbe! ¡Regatea a pie adelante! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Y dispara! ¡Parada instintiva! ¡Excelente defensa para bloquear el tiro! ¡Qué entrada tan determinante! ¡Mueven la pelota muy bien! ¡La ha pateado campo arriba! ¡El portero a la rueda! ¡Ha subido las líneas en este momento! ¡Sin goles en el primer tiempo! ¿Podrá alguien anotar en el segundo? Hay muchas formas de comer tus festival recreo ¡Disfrútalas como tú quieras! ¡Festival! ¡Somos todos los sabores!